que tal amigos de mcollector top miren así es como estamos en esta colección de mini brands de disney store de la tienda de disney que la colección como viene aquí en este check links son 66 la colección en total y nos faltan nosotros llevamos mejor dicho 32 ya nos faltan pues más de la mitad estamos a poquito de llegar a la mitad ahí he ido subrayando algunos estos son los ultra raros los gold que solamente llevamos 3 y luego siguen los comunes ya de aquí en este cuadrito cada cuadrito trae 9 se dividen en varios por decir aquí están los de pixar y aquí tenemos nosotros 5 y luego le siguen los de marvel tenemos 4 y luego estos de disney de disney que tenemos 3 aunque todo es disney pero esto es lo clásico aquí algunas princesitas estos están padres y bueno está también la bestia y este que sale en la de frozen aquí tenemos 4 en esto donde están las princesas vamos viene aquí llevamos en en 3 4 5 6 7 nos faltan dos para completar esta colección y luego le sigue esta que aquí solamente tenemos tres así que ahí vamos llevamos 32 espero que completemos esta colección pronto que si son bastantitos aquí tengo varias que conseguir mínimo mínimo este ya la abrí aquí hay algunos que no tenemos y otros y recuerden que en cada cápsula vienen 5 para completar la colección miren así es como vienen mini brands más de 50 para coleccionar disney pixar marvel star wars y trae 5 en cada cápsula yo ahorita en este vídeo quiero abrir estas tres estas tres mínimo debo de llevar a debo de llegar a 10 mínimo debo de llegar a 10 porque tenemos 32 a esta colección que quiero completar y espero terminar todavía tengo otras más cápsulas pero en este vídeo se van estas tres pues empezamos y empezaremos con este ya habíamos abierto este ya lo había abierto estaba con esas ansias mire nada más ya están abierto los volví a meter para que los vean pero quiero que chequen cuáles nos salieron mira mire nada más en este el primerito donde viene el check list nos salió quien creen que es de star wars lo que viene siendo la princesa que no recuerdo el nombre de la princesa pero esta no la tengo así que la vamos a agregar ya con este van a ser 33 vamos a anotarle aquí agregamos una que viene siendo la princesa hay que buscarla es de star wars vamos a ver creo que está aquí en esta parte miren aquí mero ahí está ya aquí solamente nos faltaría uno para llegar a los 9 lo que viene siendo también uno de star wars híjole vamos bien vamos bien vamos por el siguiente la siguiente la siguiente es la sirenita ariel esta está bonita esta cajita está genial me gusta mucho que venga en esta caja porque están muy resistente miren viene en forma de sirena de hecho esta cápsula la lo vino abriendo frida ella no se aguantó y saben que ella quería a la sirenita la sirenita es una de las figuras que más le gusta más que todo en las caricaturas en las películas ella colecciona varias cosas de la sirenita y esta es por la que iba solamente abrió esa cápsula y salió la sirenita así que le fue bien y ya se agrega uno más a la colección así que ahí está la sirenita vamos a ponerla aquí miren aquí hay varias princesas hasta príncipes entonces ya aquí llevamos uno dos tres cuatro cinco nos faltan tres para esta colección muy bien muy bien ya llevamos dos más o sea en total ya llevamos 34 ya llegamos a la mitad porque viene aquí que son 66 vamos a ver el otro este creo que este ya ya la tenemos viene siendo la princesa creo que es aurora esta la tenemos ah no esta no la tengo así que vamos a agregarla a la colección llevamos ya tres que no teníamos miren aquí está la princesa la le ponemos ahí una rayita un circulito llevamos seis estas seis nos faltan solamente quienes blanca nieves estas dos no recuerdo quiénes sean pero ya tenemos estas estas seis que genial ya vamos a llevar 35 vamos a abrir faltan dos aquí faltan dos a fría le fue bien este teléfono ya lo tenemos este es uno esta es la cámara de las princesas esta camarita ya ha salido dos veces así que este ya lo tenemos vamos a ponerlo aquí o sea en los vídeos pasados ya llevamos varios vídeos de esto nos falta abrir uno donde está el otro uno dos tres cuatro aquí está el otro escondido este vasito que viene siendo del snack del pequeño yoda también ya nos ha salido varias veces este está padrísimo me encantó este vasito de snack que está genial que está genial me agrada me agrada ahí lo ponemos así que ahí tenemos cinco de estas cinco tres no teníamos que agregamos a la colección llevamos 35 así que vamos a abrir la siguiente mini cápsula muy bien vamos a abrirla yo quiero tener mínimo en esta llegar a 42 probable si tengo que abrir las la otra mini cápsula hacia a frida donde abrió esa le fue muy bien le fue súper bien donde está donde está la rayita para poder abrir creo que es aquí primero muy bien vamos vamos que salga que salga aquí cinco que no teníamos y miren ya está se deshizo la cápsula de aquí vamos a abrir primero este parecen gajos de naranja el primer hito viene 100 y creo que este ya lo tengo es de pixar si miren este ya lo tengo es la de toy story bopip o bopep no sé cómo se pronuncia pero ya lo tenemos así que lo ponemos aquí como quiera vamos por el siguiente quedan cuatro viene siendo el escudo del capa no es el capitán américa que ya lo tengo este también ya lo tenemos que es de la colección de marvel lo voy a poner aquí en esta parte vamos por el siguiente esta no la tengo miren qué chulada qué bonita qué bonita está esta muñeca es la de quién es de alicia en el país de las maravillas creo que sí no es la que nos está tocando en este vídeo que no la tengo miren qué bonita está la muñeca esta es una pequeñita caja de juguete y se ve bonita así que vamos a subrayar la vamos a subrayar la miren aquí está aquí solamente nos estarían faltando dos para completar ya este cuadrito 037 si es la de alicia el país de las maravillas esta es que no le distingo aquí viene el nombre pero está bien pequeño se me hace conocida esta pero bueno vamos a ponerla aquí vamos a abrir vamos a abrir nos quedan dos dos vamos a abrir este y el teléfono de mí mí este teléfono ya nos ha salido algún creo que una vez y el otro fue en los ultra raro así que este es repetido vamos a poner los que no tengo repetido de este lado estos están padrísimos en y el último el último de esta cápsula es que será que será que será espero que no lo tenga este no lo tengo aquí es donde viene el checklist aunque este ya no los abro porque pues ya lo tengo donde estoy subrayando esta viene siendo una cocinita la cocinita de mickey mouse pero es la pura caja esta es la pura cajita cuando vienen así en pura cajita como que no me llaman mucho la atención cuando viene el juguete pequeño esos creo que son los mejores esto está muy padre me agrada me agrada mucho la cajita aquí es aunque es la pura cajita me agrada porque no la tenemos vamos a buscarlo en este en el checklist aquí no está vamos por este lado y aquí está a ver si está este es aquí está es el 0 32 que no lo tenemos este así que aquí llevamos 1 2 3 4 5 6 nos faltan 3 para llegar a llegar a los 9 entonces en las dos cápsulas que abrimos 2 3 4 5 no teníamos estos 5 ya así que abriré la próxima vamos esta es la otra que salga pixar marvel star wars disney me falta de todo pero ya llevamos 30 vamos 32 y con estos 5 37 que bien que bien llevamos 37 hay que llegar a los 40 si se puede a los 42 que padre así ya nos estarían faltando menos de esta colección miren esta bien pegadísima aquí pero pegada vamos vamos en el colector oye así que no se les olvide darle like que no se les olvide darle like al vídeo denle like denle like que no cuesta nada y también si no estás suscrito y estás viendo este vídeo por primera vez suscríbete también hacemos sorteos cada 500 suscriptores oye si estaría bien hacer una de estas ya al llegar a los 6 mil suscriptores estaría padre una cápsula de esta para los que no han podido encontrarlas estaría bien que tengan una muy bien vamos a abrir vamos a abrir y que no tengamos vámonos por las pequeñas primero vamos por este por este lado son tres pequeñas y dos grandes citas este no lo tengo y miren quién es quién es bus layer miren qué bonita está la caja y qué gran figura me agrada me gusta mucho como viene qué padre qué padre está este bus layer ya tenemos a toy story la novia toy story tenemos varios de toy story que han salido en esta colección pero miren este hasta ahorita de los mejores de los mejores que es bus layer de los que están saliendo hasta ahorita híjole híjole qué padre está bus layer lo voy a poner aquí en esta parte llegamos llegamos a 38 creo ya vamos a buscarlo books layer dónde estás está en pixar de los comunes miren aquí está aquí se ve sencillo pero la cajita está bonita a tenemos el rayo mcqueen que también ya nos salió en miren es de estos aquí está la que nos salió ahorita y miren aquí está lo que viene siendo budi la novia de budi no recuerdo cómo se llama pero ya llevamos aquí uno dos tres cuatro cinco seis nos faltan tres miren la cucharita también viene hoy es esto todo esto es de pixar casi la mayoría de toy story solamente el rayo mcqueen muy bien muy bien vamos por el siguiente muy bien vamos por la siguiente que no lo tengamos que no lo tengamos ya llevamos 38 de esta colección hay que llegar mínimo a los 40 viene 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 qué es esto este no lo tengo este no lo tengo y es el pequeño yoda miren nada más está padrísimo qué buen qué bien nos está yendo en esta colección me agrada me agrada miren qué chula qué bonito está qué bonito está el pequeño yoda hoy es que padre qué padre está el pequeño yoda lo vamos a poner en esta parte de aquí ahí se va haciendo la colección vamos a darle la la rayita el circulito al pequeño yoda vámonos dónde está star wars aquí en esta parte aquí está el pequeño yoda 1 2 3 4 nos faltan solamente estos que están aquí el vasito al vasito ya está subrayado entonces son estos dos y estos tres esas bolsitas estas bolsitas hoy ya tengo una bolsita pero porque no está subrayada aquí aquí no viene o qué debe de venir no sé dónde venga esa bolsita pero bueno vamos por abrir el siguiente así aquí está aquí está andaba buscando muy bien vamos vamos que vamos muy bien que vamos muy bien cuál es el otro pequeño este este es el tercero y el capitán américa salió otra vez dos veces ha salido en este vídeo dos veces eh miren dos veces y ya lo tengo una vez al parecer o lo tengo dos veces no recuerdo pero ya salió otra vez los que tengan esta colección y quieran hacer un intercambio díganme para hacer un intercambio y poder completar esta colección eso va para todos va para todos los que quieran hacer un intercambio me dicen por favor me dicen porque se complica a veces armar la colección y no están tan baratitas estas valen casi 200 pesos a veces los encuentras en 150 o 180 de ahí no baja vamos el siguiente el siguiente viene siendo la misma cocina que salió ahorita dos veces dos veces ya nos salió la cocina la cocina de mickey de mickey mouse vamos a ponerla aquí no la teníamos volvió a salir ya solamente nos queda uno no voy a llegar a los 40 eh pero creen que llegue a los 39 de esta colección tenía 32 y a ver 32 esta no tenía 33 34 35 36 37 38 39 aunque llevo 39 si sale esta que no tengamos llegamos llegamos a los 40 así que vamos por los 40 vamos por los 40 la abrimos la abrimos vamos hay que llegar a los 40 creo que no la tengo aquí viene el check espiderman y la máscara de espiderman la tengo la tengo tres veces tres o sea dos allá que está y una más que salió ya llevo tres tres máscaras pero bueno la máscara se ve muy padre no me caben ya tantas cosas en la tienda eh si si tengo que checar aquí algunas partes que están muy pequeñas probablemente el pequeño yoda aquí miren que chulada me agrada me agrada como se ve el pequeño yoda híjole 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 que bonito se ve padrísimo ahí miren lo que es bus layar bus layar lo pondría por allá por en donde está lo de pixar estas princesitas la princesa o será aurora esta es que no recuerdo ese o ese ni sienta quien viene atrás o es la bella durmiente creo que es la bella durmiente no recuerdo quién es ahí me dejan en los comentarios porque ahorita para ayudarme frida ahorita no está frida así que ahí las pongo así lo que lo que vamos a agregar este está genial me quedo con bus layar y me quedo con el pequeño yoda que está padrísimo está pa padrísimo muy bien amigos hasta aquí llegamos agregamos a esta colección lo que vienen siendo 1 2 3 4 5 6 7 7 y llevábamos nosotros 32 aquí puse que son 66 al parecer son 66 32 más 7 39 me voy a quedar en 39 ya vamos más de la mitad que fueron números 39 así que me faltan que 27 son un montón todavía 27 pero bueno miren para el próximo video otro video después tengo estas de 4 a lo mejor abriré 4 o 3 ya veré pero aquí tengo todavía solamente que si sigo abriendo si sigo abriendo pues voy a hacer el video muy largo y no lo quiero hacer tan largo hasta aquí me voy a quedar y ya saben los invito a los que no estén suscritos que se suscriban al canal de mcollector top y no se pierdan los videos que hacemos cada semana también que no se te olvide darle un like un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el siguiente video y recuerden los que tengan esta colección si necesitan alguno que yo tengo repetido y ustedes tienen alguno que yo no tenga vamos a intercambiar intercambiamos y podemos completar esta colección de disney store la serie número 1 muy bien de estos mini brands y nos vemos amigos adiós hasta luego y y y y y y